Pedro Acosta está imparable y lo ha vuelto a demostrar en el Gran Premio de Alemania. Segunda victoria consecutiva en el Mundial de Moto2 para el Tiburón, que le ha vuelto a dar otra alegría inmensa a sus paisanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gran carrera también de Fermín Aldeguer, que ha acabado octavo en un día en el que ha vuelto a brillar Acosta. Es la cuarta victoria de la temporada para el Tiburón. Pedro Ortiz, que ha desatado la locura en Mazarrón. Hola. ¿Qué tal, Ramón? Un fin de semana más en el que el pueblo de Mazarrón se ha reunido aquí en esta carpa para ver a su campeón y segundo gran premio consecutivo esta vez en Alemania, en el que Pedro Acosta les ha podido brindar una victoria. Salía hoy desde la pole y aunque ha tenido una salida complicada antes del primer paso por línea de meta, ya lideraba de nuevo y se ha puesto en primera posición. A partir de ahí ha gestionado, ha liderado cómodamente, ha mantenido a raya a Toni Arbolino y ha conseguido así no solo una gran victoria, no solo recortar puntos en el campeonato, sino que ha conseguido culminar este fin de semana de 10 con un gran chelem. Este chico siempre será campeón del mundo. Pedro lleva la trayectoria que nosotros queremos. Estamos deseando que esté otra vez líder del mundial. Hay que dejarlo correr a él de su manera. Siguiendo así, será campeón del mundo. Que siga siendo el mismo, como es, lo gracioso que es y como es. Que no cambie nunca. Queremos ver los MotoGP después de haber sido campeón del mundo en Moto2. Pedro, muchísimos ánimos. Estamos emocionados. Estamos ánimos, Pedro. Estamos contigo.